Sí, yo personalmente creo que era una oportunidad única y que ahora ya no dependemos de nosotros y que lo tenemos bastante complicado porque tenemos que esperar que los de arriba pinchen. Pero bueno, como se dice, mientras haya vida hay esperanza y nosotros nos vamos a bajar los brazos y vamos a intentar ganar los dos partidos que quedan y a esperar. Sí, la verdad que sí. Hemos tenido alguna pero tampoco hemos tenido como otras veces claras. Pero también el balón parado, tampoco estamos acertados, córneres, faltas y demás. Esos son goles que otros equipos como por ejemplo los barrios suman bastantes puntos y nosotros pues no, una asignatura pendiente. Pero bueno, como te digo, ya ha terminado el partido. Tengo que reflexionar y mañana pues a pensar ya en el exija. El árbitro cree que os ha perjudicado o ha habido muchas amarillas, ¿no? Un partido muy trabado. Los barrios también le interesaban quizás ese partido desde que le expulsaron amarillas. Sí, pero bueno, yo creo que el árbitro tampoco ha tenido mucho que ver en el resultado, ¿no? Al final no sé que haya algo exagerado, los que jugamos somos nosotros. Y bueno, ha sacado un arroz a ellos y yo creo que tampoco es que haya tenido mucho que ver en el resultado. Próximo partido exija, la última salida de la temporada, ¿cómo plantáis el partido? ¿Cómo vais a esa última salida después de, como bien has dicho, no depende ya de vosotros mismos? Y bueno, primero hoy a reflexionar, ¿no? De lo que hemos hecho, de lo que nos queda y bueno, yo seguro que el míster mañana ya nos mete a piñón a pensar en el exija. Y bueno, pues nos lo tenemos que tomar como la realidad, ¿no? Que tenemos que ganar estos dos partidos sí o sí y esperar que alguno pinche.